¡Atención! 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 ¡Suscríbete! 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 Sube pepe, nosotros empezamos al nuevo dragóncito de estilo simpático viral y súper divertido. Estamos funcionando para con la familia para pequeños y mayores, mamá, papá, caras, abuelos de siños y niñas. ¡Gracias! 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 Ahora sigue así, empieza lo bueno Empieza el gasoteo Empieza el pitorreo ¡Vámonos al bote! Uy, ¿y cómo te voy a poner los pelos, Rulia? ¿Cómo te voy a poner los pelos? Mañana lo peluquería, mañana lo peluquería ¡Nos vemos! Y ahora sigue así, quito, pará, quito, pará, por este lado ¡Puera, como hallevao, ¿lo lleváis bien, sí o no? Que lima caña, cañita, ¿sí o no? Vos pierde a todo el mundo con las patas, las patas, las patas ¡Arriba, que no se diga! ¿Y cómo dices eso, cómo dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ победitas no vivo! ¡Gracias! ¿ BEQ younger? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nic� ocasiones! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Como le presentamos al nuevo dragón de perdió simbático a Raí justify súper divertido. Estamos funcionando para toda la familia Para pequeños y mayores ¡Vámonos a quitarse! ¡Vámonos a quitarse! Y aprovechando ¡Hachichando! ¡Vámonos a quitarse! ¡Vámonos a quitarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos y nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1, ¡Opa! ¡Tú vayas! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Seguimos! ¡Seguimos y proseguimos! ¡Seguimos y proseguimos! ¡Valiente! ¡Oti Batis! ¡Oti Batis! ¡Oti Batis! ¡Achucha! ¡Rachucha! ¡Oti Batis! ¡Oti Batis! ¡Oti Batis! ¡Oti Batis! ¡Que viene lo que te la puta esperaba! ¡Que te sube! ¡Que te sube, que te sube! ¡Que te llega arriba! ¡Máxima altura! ¡Máxima no puedo nada! La máxima sensación de la media La cima de la bola Quiero ir a la liga Quiero ir a la liga Quiero ir a la liga Superbordilla 3 Buenas lentes La primera del tiro Tengo el punto en la mano Y sobre arriba Y el segundo Y el marido Que subió a la liga 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A prepararse A prepararse Así que si van a ser de arriba Y este Se mueve 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 3, 4 5 6 7 5 6 6 7 7 7 7